De verdad no sé por qué, porque luego hay gente que se siente ofendida porque no los invito, o sea, no es que no quiera, es que estar conectado tampoco significa que estoy jugando todo el rato, o sea, a veces es como que ahí está el juego abierto en segundo plano por si en algún momento tengo un espacio, pues, echarme algún partidito, no sé, o sea, X. Pero bueno, ya, ya ni modo. Ahorita me falta aumentar armadura, ya, directamente aumentar la armadura. Pero bueno, vamos a ir ya por, por esta morra. Gracias a la información del albergue, ahora sabemos que Conley opera desde el petrolero varado junto al puente de Manhattan. Los cleaners llevan tiempo refinando petróleo. Vamos, 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 vamos. Ya vamos rápido para que en un ratito, pues, si entran los chicos, no me estén diciendo. Hay un punto de acceso al perímetro exterior del complejo. No necesitas nada más para darle su merecido, agente. Es hora de acabar con Vivian Conley. Con suerte estaremos un paso más cerca de encontrar al cabrón de Keener. Sabemos que a veces pasan patrullas de cleaners por las puertas al oeste de la refinería. Esa es nuestra oportunidad de meternos en el complejo. Muchos novedores han muerto porque Keener manipuló a Conley. Encuéntrala y elimínala. ¿Lobres? Buena suerte, agente. Oh, oh. Listo, no creí que... Uf, papa. Bueno, como se puede ver, pues, esta potencia habilidades, así que no hay tanto pedo. Vamos a ver cuánta batalla se hace. Se avecina por aquí. Se necesita asistencia médica inmediata. Listo. Deja el hermano. Deja el hermano. A dormir, a dormir, a dormir. Listo. Deja el hermano. Deja el hermano. Hostia, puta. Se va a poner feo este pedo. O me quedé demasiado tiempo en el fuego, no lo sé. Igual, de algo sí me di cuenta. Igual, de algo sí me di cuenta. Me hacían falta... Pinches, este... ¿Cómo se llaman? Pinche protección. De eso sí me di cuenta. A mí nadie, nadie me lo tiene que estar diciendo, vaya. Porque me doy cuenta de las cosas que me hacen falta. Así que, ahí está. Ahí viene ese vato. Cambio de arma. Listo. Aquí está el otro. Uh, papá. Genial. Ah, ¿por qué a veces se tarda en... En apuntar? Uy. Uh, papá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está ahí. Ponele afuera, a ver, ve. ay 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 que malo soy para apuntar no te muevas uyyy parece que llegan refuerzos por la red de túneles subterráneos de los cleaners se necesita asistencia médica inmediata ya me di cuenta coño detecto múltiples contusiones si, yo igual las detecto a dormir los que tienen incendiarios como me cagan osea en general los cleaners me cagan porque me prenden fuego a dormir me acuerdo que en el 1 cuando ya estaban a punto de explotar este se soltaban como se llamaba vaya cuando ya iban a explotar sus tanques te perseguían este para que explotaras tú con ellos así como que oh si me voy yo al infierno te vas tú conmigo así que pum miren que bonito que rica intoxicación yo quiero que sabotees todos los elementos de la línea de producción de petróleo de los cleaners que puedas la idea es enfadar a Conley para que salga de su escondite me gusta como piensas Rhodes yo también te quiero Kelsu puta madre enfadarlo sigue avanzando hacia el complejo se acerca a los bancos de arena defiendan el petróleo mucha gente depende de nosotros no les fallen y muere el montón de basura tú primero porque tú me jodes más les digo hay prioridades a la hora de atacar pero mis amigos piensan que yo miento respecto a que de verdad hay hay objetivos a la hora de hay objetivos prioritarios a la hora de de atacar te avisaré si localizo a Conley te avisaré si localizo a Conley Sabres vamos para arriba ok bombas detectadas si están refrigerando algo será porque no resiste bien el calor haz lo que sea para inutilizar esas bombas agente será muy divertido creo que la que más me va a costar de matar va a ser esta Vivian tal vez no debí dejarla para el final pero es que está bien sabrosa vamos hostia hostia me voy a matar yo solo ay me maté yo solo agentes sin signos tales de lo que pensaba tal vez no fue buena idea dejarla para el final tal déjame un segundo porque si no me va a estar chingando pinche google chrome ahí está bombas detectadas si están refrigerando algo será porque no resiste bien el calor haz lo que sea para inutilizar esas bombas agente será muy divertido a ver esta no es bomba o no es bomba no es bomba o 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 no En la madre, en la madre, en la madre, en la madre Sistema de refrigeración en peligro ¿Ves? Te dije que sería divertido ¡Órale a la verga! ¡Che vato acosador! ¡Déjame! Ahí está, puto ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, mala idea Hermano, 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 esto es una mala idea, esto es una mala idea ¡Nos podemos quemar, pinche loco! ¡A ver qué más puedes arruinar para que se enfade! Uy, uy, uf, uf, puta madre Ay, hostia puta, casi Ah Pinches locos de mierda A ver, vamos para arriba Poco a poco Legado de Joe Fer... Ah, espera Joe era el vato que matamos en el 1, ¿no? Ah, pinche vato, estuvo bien perro difícil La primera vez que lo maté Y estuvo todavía más Más perro la segunda vez Cuando lo hice en difícil Estuvo tan difícil Que no pude O sea, literal, no pude Necesito identificar ¿Qué es eso? Ah, no quiero bajar ¿Es neta? A ver Duerme, nena, duerme Ahí está, gracias Ya le di Su submífero Justo el que recetó El doctor Acaba de surgir Otra oportunidad de oro Agente Oh, oh Oh, oh Oh, oh Esto no es bueno Que no me salgan muchos No lo pido Que no sean muchos Enemigos detectados Sí, ya, 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 ya Yo también los detecto Yo también los detecto Pulse Tío puta Ok, 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 el traste, el traste, el traste Ok, 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 ok ¡Hostia! 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 ¡Oh oh! ¡Ay no! ¡Ay ay ay! ¡El gordo viene! ¡Quita! ¡Quita la verga! ¡Quita la verga! ¡Oh coño! ¡No güey! ¡No güey! ¡Por favor no güey! ¡Uy! ¡Aguanta güey! ¡Oh oh! ¡Quita! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Listo! ¡Fuera 1! Ahí está Oh, papá Oh, me dieron Oh, óxido Oh, nice Valió la pena el gordito A ver, vamos, vamos, vamos A ver qué tengo por acá Ah, puta Está del otro lado Así que chiste Vamos a seguirle Ya nos queda poco Ya el camino a partir de aquí es menos Así que, eh ¿Cómo estará Ron Keener? O sea, estará muy roto Estará muy cheto Ayer me enfrenté a un chingo de patrullas de élite Y de las De las De las supremas No sé cómo se llama Este Un chingo de esos Había un chingo de esos gorditos Me enfrenté incluso a una loca Que este Que era un boss con nombre Y tiraba carritos Era un francotirador Igual Cleaner Y Hasta la de los carritos Da más batalla que este vato Solo diré eso ¿Quién de ustedes es el técnico? Yo no Soy la técnica senior del carguero ¿Sabes cómo funciona el retorno de combustible? Claro Es mi trabajo Me encargo del mantenimiento de los sistemas Bien Nos la quedamos El resto no hace falta ¿Van A matarnos? Salgan de aquí Dije Que salieran de aquí A la verga Pinche Vivian Cuando te mate Uf Nena Ok Viv Vamos por ti O por tus achichintles primero Ah Por tus achichintles Como no podía ser de otra manera Uh La puta Ahí está Sentí ese calorcito Muy cerca Y tengo frío Así que Me vino bien Pero Válvula de gas Detectada Ah Ahí está De seguro está de este lado Sí a huevo Aquí tenías que estar Arre pues Vamos para allá Estoy nervioso Vivian Yo Tijeras Tijeras a la verga Ah no bro Si The Division pasa de aquí Contrán en riesgo nuestros progresos Y nos retrasarán durante meses Podemos reparar los daños Pero es mejor si eliminamos el problema de raíz Nuestro trabajo es vital La ciudad depende de nosotros Parece que ya te acercas al objetivo agente Sigue así Ok Esto no es bueno Muere Muere Por favor Por favor Ay Ay culero Ay sube Listo Levántalo Levántalo Uy Ay no veo Pero que no vean No significa que no les puedo disparar Hijos de su pinche madre Oh mira No se te ocurre echar chispitas aquí Pelota Vente Dispositivo electrónico detectado Se ve bien gracioso como viene corriendo con su chorrito Se ve bien tierno Ahí te quedas Oh miren A ver Vamos a escucharlo Pero el fuego es nuestra especialidad Lo usaremos para acabar con The Division Erradicar el virus Y terminar lo que comenzó Tenga tu madre Vivian Iba a escuchar un audio Los cleaners le lavaron el cerebro Dios Oh ya les lavó el cerebro a los cleaners Bam 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 Ay 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 Mataré Ah esta parte se va a poner fea Hasta ganas de ir al baño me dieron del susto Muy buenas Ah Ah bueno Vi a Conley de nuevo Se movió a la cubierta superior Parece que se prepara para un último enfrentamiento Típico de extremistas Doblará la apuesta aunque sea una locura A ver aguanta 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 Ahí parece haber algo chido Algo importante Algo Ay 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 ya Me imagino que es para allá Para donde es la misión ¿No? O sea eso quiero creer Digo Ah puta no era hacia acá Puedo regresar al punto de control anterior por favor Es que quiero saber que hay había detrás de esas puertas Puedo regresar al punto de control anterior por favor Típico de extremo 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 Ok, creo que ya aseguré la zona Aunque veo Un carajo No sé si es por la iluminación Que este juego siempre tiene una iluminación Terrible Hostia puta Que bonito que prendió ¿Dónde? Vuestra madre sabe A ver vergas, no veo nada Ah, ahí está Hostia, he visto niños de 3 años Con más puntería que yo A ver hijos de su puta madre Ouch, eso dolió, culera Yo también siento Sí, creo que ya la encontré Tú tranqui, tú tranqui Ah, tirones, tirones No mames A ver, antes de ir para allá Vamos a ver si Si hay algo importante que pueda yo obtener de aquí abajo O para empezar, si es que puedo bajar Porque me parece que de allá abajo vengo Y para allá arriba voy Iba a decir, ¿no es la embarcación de Spidey? A ver, creo que sí hay una manera de Ah, pues ya animo Igual es eso No lo sé En la cubierta superior Que yo me quería subir ahí A ver si podía llegar a algún otro lado Pero bueno Más enemigos, ¿verdad? Uy, cobrón, uy, cobrón Llega huevo, chingada madre Más enemigos A dormir, perro Órale, órale, órale Muérese a la verga Solo falta que Vivian salga con dos gorditos de esos rotos a la targa Ay, cabrón A ver, no veo qué es eso Y con este internet, menos Ah, la puta A ver, a ver, a ver Oh, ahí está Listo Uy, ahí está Se va morir Se me entumía la mano Déjame un segundo Últimamente se me está entumiendo demasiado la mano No es bueno Ay, que es por allá Ah, chingada madre Ahí está Corre Ok, vamos bien Nos falta este vato Nos falta este vato de aquí derecho O tal vez no No puedo retroceder Se murió, ahí está Ah, tirones No, esto va a ser imposible Es que Vivian Es que Vivian no creo que me la ponga fácil No creo que me salude y me diga Eh, aquí estoy Me entrego Como es así de fácil Me pego un tiro Conly está en la sala de control Prepárate, agente Hay que acabar con esto Zona de no reaparición No, no mames Ok, 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 ok Ah, si es un señor gordito Esa debe de ser conly No solo es un señor gordito Es ese señor de ella Algo voy a tener que pegar un tiro Para decir que ya Ya llegué Hostia Veniros Veniros a dar de hostias conmigo Ay, cabrón La decía de broma, amigo No, tú no Tú sí, chinga, tu madre Hostia Con el señor gordito Corre, 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 corre Qué bueno que no es un boss con nombre Digo, qué bueno Podría, pero qué bueno que no lo es Oh, oh Subimos A ver, hay que reconocer todo el mapa Digo, dichosa de paso Vaya Listo, traemos esta cosa Rhoades La torre de allí ¿Podemos hacer algo? Tiene que haber una fuente de energía en alguna parte Si la destruimos Debería bastar Ustedes y yo somos caras iguales Al igual que en la división Nuestro trabajo consiste en realizar las posiciones para la vida Pero sin ignorancia Desinvite este enderro Mientras se cita Será que no es un error Ahora el perro Qué bueno que cargué la pelota Ay, no me quiero ir Señor Stark Ay, me fui Agente asesinado Ok, dato curioso No vengan con una build de habilidades A una misión de Ah, chingados A una misión de matar a una señorita explosiva Porque muy probablemente la armadura que traigan No les va a ser suficiente No No me van a perder, baby Porque si no No prosigue la historia Hostia, hostia Me estoy quemando Por el perro Oh, oh Oh, oh Oh, oh Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ay, di que si me da desde ahí Si me dio Y si me dio A la mierda Cuanto alcance Mira el tamaño de ese chorro Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta aquí podemos hacer algo? tiene que haber una fuente de energía en alguna parte, si la destruimos, debería bastar a dormir perro ah, espera, no era un solo tramo ok ah, ya vi el otro tramo eso es, pan comido, fuente de energía afuera torre desactivada no tienen ni idea de lo que van haciendo mire todo lo que están poniendo en riesgo si, si traducción, lo estamos haciendo muy bien sigue así te voy a matar imbécil maldita fea ay, ay, ay ay, ay 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 no tiras nada ay no tiras nada válvulas de gas detectadas hay que improvisar a ver qué puedes hacer con esas válvulas ah, ahí está ay ay untan ah, ahí está ya está ya ahí ya Tenemos una baja Ok, 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 ok Voy a matar A dormir Me estoy tostando yo solo Tengo que tener mucho cuidado con él Ay, ¿por qué presiento que esto no va a ser nada bueno? La hiciste salir, agente Ahora acaba con ella No me quiero quemar Acaba de salir ese hijo de su pinche madre No me voy a dejar vencer tan fácil, perros Pelotita Sube, 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 baja, baja Ah, ok. Órale bitch, muévete. No te escucho, puedes gritar más duro. Ah, hija de tu puta, así duele. No te escucho. 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 Uh. ¡Uy, sí dolió! ¡Uy! ¡Ah, te curaste, culera! ¡Ah, te curaste, culera! ¡No sé eso, me doyó! ¡Volvete! ¡Ahí lo tengo! ¡Me atrasaste! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Derrotar? ¿Qué? ¡Ah, o sea, ya lo había derrotado! Ok, ya las recogí, creo Libro de recetas de anarquista ¡Lol! Ahí está No es todo o nada mal Fuego, explosiones, locos homicidas Un poco excesivo para mi gusto Pero entiendo por qué les gusta Hoy hiciste mucho Cerramos el oleoducto de los cleaners ¡Pero ,,vamos de Konly ¡Kinner ya no puede usarla para atacar la JTF! ¡Y estamos un paso más cerca de atraparlo! Agente, fallecida Cargando datos Konly tenia un gran valor para los cleaners Ahora está muerta Su actividad comenzará a reducirse Enviaremos un equipo a Segura del Tanque Conly llevaba un tiempo operando desde allí Seguro que encontraremos algo interesante Ya solo el combustible sería valiosísimo La JTF podrá alimentar los generadores y la calefacción este invierno Bien hecho, agente Nice Agente, lo descubrimos Sabemos dónde está Keener En la Isla de la Libertad Esa rata ha estado en el barrio todo este tiempo Parnell tenía una puerta trasera a sus canales de comunicación Que nos permitió filtrar las señales Y gracias a los datos de todos los agentes de Keener Logramos identificar un patrón y aislar la fuente La vigilancia por dron también lo confirma Está en la isla, no hay duda Hay que darse prisa Esta vez no podemos dejar que escape Hoy iré contigo, agente Nos veremos en la terminal de Ferry Es hora de terminar con esto Ojo, ojo, ojo Ahora sí, bitch Prepara esas ricas nalgas, nena Voy, voy por ti Venga, 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 venga Boinga, boinga, boinga Eso Perdón que dijera eso Me acordé de un episodio de Backyardians Y a mi hermano le gustaba Así que Ya debo de tener todo el mapa por fin revelado Ya está Absolutamente todo el mapa En Lo suficiente Llegó Ojo Lo único Lo único É Lo único 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 ¡Suscríbete al canal!